Yo también conozco al papo, me conocen todos. Yo puedo ver a la gente aún sin mirarlo. La vida es dura. De verdad que estamos en primera. Nada que sea real puede ser dañado. Cuando hizo Blues, lo siguieron. Cuando hizo Heavy, lo amaron. Ahora están todos estudiando actuación. Siempre estuvo. Hoy está. Por algo es. Good morning.